Sí, yo lo voy a acompañar, le voy a agradecer a Humberto, lo saludo a Humberto Suazo, jugador experto easy del partido y además Humberto hiciste historia, te pido que te acomodes, que te pongas los fonos, porque tenemos una sorpresa, si puedes ahí acomodarte, está todo sanitizado, los fonos, el micrófono con el cual nos va a hablar. Humberto, lo primero es felicitarte porque no todos los días se logra una marca así, 100 goles, en rigor ahora son 101, pero felicidades porque se cumplen todos los objetivos, todos los sueños que alguna vez te trazaste cuando eras un niño y empezabas en esto del fútbol, felicidades. Bueno, muchas gracias, la verdad que independiente de los goles, creo que la verdad que por el triunfo estamos muy contentos, se hizo un sacrificio tremendo en una cancha complicada, con el calor que a veces no te dejaba jugar o respirar, pero la verdad que muy contento por el resultado, que esa es la idea, acostumbrarse a los triunfos y ya llevamos tres seguidos, entonces yo creo que esa ha sido la clave de la intensidad y el buen grupo que se está formando. Te tenemos una sorpresa, primero el monitor, pero antes, alguien que te conoce mucho y quiere hablar contigo, Claudio Borges está hablando con Humberto Suazo. Hola Chupetón, ¿cómo estamos? Hola. Bien, bien, ¿todo bien usted? Bien, bien, bueno, yo no soy la sorpresa, Suazo, la verdad que me presentaron como sorpresa, pero no soy ninguna. Bueno, contanos esta alegría de hacer 100 goles y esta posibilidad que te da Deporte de la Serena de volver a Primera División. Bueno, primero, usted es una parte importante igual de los goles, porque el 2006, 2017, después recuerdo en el Auda y darle la gracia a la gente de Serena que confió en mí pese a la edad que tenía, creo que era una responsabilidad o es una responsabilidad tremenda jugar nuevamente en Primera División y creo que me preocupaba de, he intentado estar de la mejor manera, creo que me siento mejor de muchos años atrás, entonces la verdad que muy contento, independiente de los goles, creo que los resultados son los más importantes hoy en día. Sí, la verdad que destacamos en la transmisión lo bien que te ves, te ves muy bien físicamente y te ves finito, cosa que yo nunca pude lograr. Recién Humberto, dentro de la gente del talón virtual, una señora, una señora puso, necesitamos 11 suazos. Esto era la gente de Palestino. ¿Qué es la sensación que tenés de volver a jugar en Primera División? Y contame fundamentalmente qué es lo que se siente, que tus hijos te puedan ver, cosa que para vos era uno de los motivos por el cual volviste a Serena, ¿no? Sí, para mí, primero la confianza que depositaron en mí, creo que eso me llevó primero a prepararme bien, cambiar un poquito los hábitos que tenía y lo otro, mi familia, obviamente, mi familia, mis hijos, mi señora, y en especial el Chuy, que, ¿cómo se llama? Igual, me emociona igual, pero que me vea jugando, que me vea disfrutando, que me vea haciendo lo mío, creo que eso es impagable. Es verdad, querido Humberto, hace muy bien en llorar, y vamos a ver si le podemos hacer el regalo, la sorpresa, si usted está en condiciones, le queremos mostrar algo, queremos que vea algo. Vamos a pedir al director que nos ponga la sorpresa que tenemos para Humberto Suazo. El chupete, en su hábitat, en su hábitat, en su hábitat, es letal para desatar la locura. Para abrir la botella de champán, aparece el chupete con el amor, con su olfato fino en el área, aparece el hombre de San Antonio. Irá Reyes a la lucha, gana el hombre del auto, es italiano, me gustan los de Suazo, ¡vejó! ¡Y un volazo, gol! Otro partido, Humberto Suazo. Un volazo espectacular de este año. ¡Es un depredador del área! ¡Está hecho para las grandes ocasiones, ¿sabes? ¡Uno que es letal! ¡Es tan potente! ¡Por eso contaba los caras! Su goleador, el pelado, chupete Humberto Suazo. Para que lo celebre, mi viejo, que ya no está, para que lo celebre en todo Chile. Chupete intratable, chupete intratable, chupete con el amor. Anotó el de ayer, anotó el de siempre, anotó el de raza, anotó el de siempre, anotó uno que salió tarde, pero como salió. Anotó un verbo. ¡Simplemente, el chupete con el amor! ¡Simplemente, el hombre venido del planeta gol! ¡Grande chupete! Hola papi, hacemos este video para felicitarte por toda tu trayectoria. Sabemos que siempre te esfuerzas y das el 100 en todo. Estamos muy orgullosos de ti por estos 100 goles. Te amo papá, eres un crack. ¡Felicidades por los 100! Bueno Humberto, nada, queríamos regalarte esta... Bueno, he estado afortunadamente en muchos de esos goles y me acuerdo aquel que hiciste en el Estadio de Auda, que yo no era técnico, yo fui a ver ese partido y dije, ¿dónde patió este gordo? Y cuando cayó el balón me di cuenta de que eras un tipo diferente. Contame un poquito de tu familia, Chupetón, contame de esta hermosa familia que formaste y que están todos tan pendientes de lo que estás haciendo, no solamente en la vida, sino también en el fútbol. Bueno, yo creo que han sido una parte importante durante toda mi carrera, porque muchas veces pensé en no jugar, por lo mismo que era la indisciplina, iba a entrenar, no entrenaba, me costó empezar tarde a jugar. Entonces creo que han sido, mi señor, ha sido algo importante para mí, mis hijos después, y verme jugar, verme disfrutar, estar en una selección y volver nuevamente a un equipo de primera después de cinco años. Creo que no cualquiera, entre comillas, lo hace, porque es otro ritmo, es otra preparación. Creo que ellos han sido una parte fundamental dentro y fuera de la cancha, porque tuve que cambiar un poquito la alimentación, cuidarme un poquito más y estar preparado. Entonces, cosa que no hacía antes, antes uno jugaba, pero la verdad que agradecido de mi familia, mis amigos, del equipo en sí, creo que el grupo aquí en Serena me ha respetado, me ha apoyado, me ha ayudado. Entonces creo que a mí no me queda rendirle, jugar bien y prepararme en cada partido que me tope. Las gracias para Humberto Suazo, felicidades Humberto, buen retorno a la cuarta región y otro triunfo más para Deportes en la Serena, a disfrutar con la familia. Muchas gracias y aprovecho de mandar un saludo a mi familia, que están mirando a mis hijos, a Chuy en especial, y a mis amigos, a todos mis amigos de San Antonio, a gente de Serena, que nos sigan apoyando y que el equipo se va a dar por completo para intentar lograr el objetivo. Las gracias para el goleador, la emoción. Necesito una camiseta, Humberto, necesito una camiseta, así que me la tienes que mandar. Esta no, esta no porque es especial, estas son los 100 goles. Otra. Sí, no, sí, no hay problema. Encantado. Humberto, yo te quería preguntar, recibiendo el pase de los chicos en el estudio, ya lo decías tú también en la primera respuesta, independiente de todo esto, que son los 100 goles, el valor que le dan a estos triunfos consecutivos, a cómo se ha ido firmando el grupo, cómo se han ido compenetrando de tal forma que están dando pelea y eso era algo muy difícil hasta hacer algunos partidos en Deportes en la Serena. Sí, sabíamos que iba a ser complicado, o iba a ser complicado hasta fin de temporada, entonces creo que con los refuerzos el equipo aumenta mucho más su nivel, entonces creo que la competencia está muy buena dentro de la semana, y el que le tocaba entrar de titular ha dado el 100, y los que están afuera creo que lo hacen de buena manera, y esa es una inyección que necesitamos para cuando los partidos están complicados. Humberto Suazo, 101 goles, no hay mucho más que agregar el jugador experto easy del partido, ¿cuántas veces ha recibido este premio? Felicitaciones, a festejar con tus compañeros, ¿qué? Sacarías lo que te está esperando ahí. Sí, no, agradecido nuevamente, y un saludo a todos y a este crack que nos está esperando ahí. Muchas gracias Humberto Suazo, el chupete goleador, el hombre que vino del Planeta Gol, 101 goles, completó el día de hoy en este partido entre la Serena y Palestina. Y nos vamos por las pantallas de Chilevisión, las gracias para ese hombre Humberto Suazo, tantas alegrías con la selección y con las camisetas que ha vestido. Gracias por estar con nosotros, sigan compañía de Chilevisión. Gracias por ver el video.